Hola, hoy no vamos a entrenar, hoy vamos a jugar con el niño Rubén y la niña Maya. Vamos a hacer un hito de alentamiento para empezar a jugar. Cuando quiera. Ok, primero vamos a hacer algunos movimientos muy generales, articulares, solamente los brazos hacia arriba y hacia abajo. Después tratamos de abrir los brazos fuerte y fuerte, ya amplio y amplio. Y ahora vamos a tratar de hacer círculos hacia adelante. Eso es. Perfecto, vamos a abrir un poquito las piernas e igual tratamos de tocar la punta del pie. Vente a Maya. Y de los piernas. Eso. Ahora vamos a tratar de cerrar y abrir las piernas. Puedes hacerlo con la malla en el hombro para que hagas todavía el hombro de fuerza. Eso es. Eso, podemos hacer. Eso. Con cuidado, nada más. Eso, Maya. Puedes levantar los brazos y tratar de bajarlos a malla. Eso es. Eso es. Y perfecto. Con cuidado podemos iniciar a hacer una sentadilla muy suavecita, muy litera. Apenas para activar un poquito los hombro de fuerza. Eso, Maya. Puedes ayudarle a papá haciendo los brazos hacia adelante. Sí. Eso es. Perfecto. Eso es. Ahí se voló. Perfecto, puedes volar como una madre. Muy bien. Podemos ir hacia adelante e intentar dar ligeras patadas hacia arriba. Buscamos que se active un poquito de nuestras piernas y de la espalda para no lastimarlo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Y perfecto. Vamos hacia abajo. Ahora vamos a ver, ¿qué tal si te piensas un poco en la espalda de tu papá? Para que te la roja. ¿Te gusta? Ahora vamos a poner a tu papá boca abajo. Y si quieres puedes sentarle a mi espalda. No, es la mía. ¿En la B? Eso, eh. Puedes escalarlo. Ok, vamos a tratar de trabajar y de calentar la parte alta de nuestros hombros. Con una fuerza extra y un peso extra. Vamos a tratar de tocar nuestros hombros. Al tomarnos un ayuno. Con mucho cuidado, justo para activar primero nuestra espalda, nuestros hombros. Eso, eh. Abrimos un poquito más las piernas para que no haya tensión en la espalda baja y no funcione muchísimo. Listo. Después ponemos las dos manos juntitas y vamos a intentar ir con la cordilleta hacia arriba. Yo quiero bajar. Intentamos ir hacia arriba. Eso es. Vamos a dar a mayor o menos. Tomamos esos dos y tomamos estos dos. Esos dos que están abajo, Amaya. Eso, agarra el color que quieras, eh. Y vamos a ponerse aquí, veamos. Eso, uno junto al otro. Eso es. Vamos a ponerlos un poquito más cerca. Y vamos a entrar y salir. Amaya. Vamos a intentar ir hacia adelante. Y vamos a tratar de salir. ¿Listo? Vamos a intentar sacar algunas repeticiones para poder activarlo. Eso. Eso es. Vamos a ir hacia adelante y hacia adentro. De menos a más. Tratamos de hacer una pequeña pausa. Y poco a poco. Ir moviéndonos cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Eso es. Eso es. Y listo. Vamos a hacer bien, Amaya. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a poner. ¿Qué te parece si ponemos una línea, Amaya? Y así. Si pasamos de aquí hasta allá, ¿te parece, Amaya? Sí. O de allá para acá, como tú quieras. Bueno, empezamos desde allá. Pasamos de aquí hacia allá, Amaya. Corriendo lo más rápido que puedas, Amaya. Eso. Vamos por los aros, Amaya. Vamos al ver. Y así. Eso es. Vamos a cada vez con las paredes más arriba. Eso es. Ahí es. Vamos al ver. Vamos al ver. voy a caer hasta un minuto, y va hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. Hacemos 4 mas, 2 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 mas, 3 mas, 2 mas, 3, 2 mas, y voy a tirar uno de lo que saca, tienes que subir, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de haber hecho actividad física, ya sea que nos haya salido muy bien o muy mal, necesitamos bajar un poquito la intensidad y volver a la cama. Vamos a quitar, a través de la rodilla. Vamos a la otra, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo, vamos hacia segundo este directing para los brazos, vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo, Lo importante de trabajar con niños es justo hacerlo divertido, tratar de enseñarles que el ejercicio también puede divertirse y que puede funcionar para tener algunas otras habilidades. Te sugiero tres elementos que puedas tomar en cuenta al momento de hacer un ejercicio con niños. El primero es que no haya un ganador o un perdedor. Cada niño aprende de diferente forma y a diferente ritmo y a veces eso puede excluirlos en algunos movimientos o en algunos ejercicios. Otro es que las reglas que pongas sean muy sencillas y si ellos quieren modificarlas, déjalas que los modifiquen. No hay mejor regla que la que uno pone y uno puede respetar. Es importante que si hacen actividad física en la mañana, ellos hayan tomado algún lunch o algo para que los mantenga con un poquito de energía y trata de mantenerlos hidratados todo el tiempo, ya sea en el exterior o en la sala de tu casa. Ellos van a generar calor, entonces necesitamos estar hidratados todo el tiempo. Es importante que les des el tiempo para que ellos puedan desarrollar algunas de sus habilidades. Escúchalos, si hay algún ejercicio que no les guste o que no los entretengan, no se los pongan, no lo obligues a hacer. Siempre, siempre, todos los ejercicios tienen que ir ligados al juego para que ellos puedan aprender de ello, para que le pongan toda la pasión y puedan desarrollar sus habilidades. Entrenar con ellos es como si estuviéramos jugando, como si recordáramos cuando éramos niños. Es lo más importante. Cuando vamos creciendo, a veces perdemos esa sensibilidad y le ponemos más importancia de la que tiene alguna de nuestras habilidades. Ellos nos pueden nutrir y contagiar de su alegría. Trata de disfrutarlo y disfruta tu tiempo en casa. ¡Feliz día del niño! ¡Diviértete!